Pan Xi Anan tiene 8 años y desde que nació padece ictiosis. Esta enfermedad cutánea genética provoca que la piel se vuelva seca y escamosa, como la de un pez. El pequeño vive en Wenling, provincia de Zhejiang de China. Según publica Iberpress, su piel poco a poco se va volviendo más seca. Parece como si estuviera cubierto con escamas de un pez. El pequeño Pan Xi Anan sufre ictiosis de nacimiento. Vive en Wenling, provincia de Zhejiang de China junto a su madre. A ella le dice muchas veces que quiere dormir tranquilo y que le gustaría ir a la escuela sin picores. Picores que se producen por la extrema sequedad que tiene en su piel.